Bienvenidos a un video más de la Parada Ruta 69. Yo soy Chantal y en esta ocasión el video se trata de preguntas y respuestas. Vamos a contestar todas aquellas preguntas y mensajes que nos han llegado a través de nuestras redes sociales. Oye, oye, ¿no te has suscrito a nuestro canal? ¿O no has activado las notificaciones? Pues, ¿qué esperas? Dale click en la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que nosotros subamos un video. Y no te lo pierdas. Por favor, también síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, nos encuentras como Decate México. En Instagram como arroba ruta 69 Decate. Ahí conocerás nuestros próximos destinos. Y por supuesto, puedes preguntarnos para que en el próximo video te podamos responder. ¡Comencemos! Fue mi primera vez y no sangre, ¿eso ya no cuenta como virgen? La virginidad es un concepto social. Pero en realidad está asociado a una membrana frágil llamada in-in. El imen es un tejido elástico que puede romperse o no. Puedes tener un imen complaciente. Lo que quiere decir es que en la penetración no se rompa. O bien, en tu crecimiento haya ocurrido que en un salto, en un centón o en una caída se te haya roto y no te hayas dado cuenta. Pero tranquila, tranquila. No te angusties. No pasa nada. Romperse o no es natural y completamente normal. ¿Se puede transmitir una infección si dos mujeres comparten un juguete sexual? Sí es posible tener una infección de transmisión sexual mediante un juguete. Por eso te recomendamos colocarle un condón y que lo cambies cada que una persona distinta lo utilice. Después de un embarazo, ¿cuánto tiempo debo dejar para ponerme el implante? Pues en realidad se recomienda que lo hagas después de la sexta semana. Con el implante ya estoy protegida desde el primer día. ¿O cuánto debo esperar para que funcione bien? Pues tu cuerpo tarda en adaptarse tres meses, por lo que te recomendamos que ocupes el condón. Porque caras vemos, infecciones de transmisión sexual no sabemos. ¿Qué diferencia hay entre el líquido prehaculatorio y el semen? El semen, también conocido como preseminal, es un líquido claro que es liberado por las glándulas Kauper. Son dos glándulas pequeñas que están a lo largo del sistema reproductivo masculino. Es liberado mediante la excitación y previo a la eyoculación del hombre. A diferencia del semen, el líquido preseminal no contiene espermas, lo cual no te puedes quedar. El líquido preseminal no contiene espermas, así que no puedes quedar embarazada. Pero, pero, este, ¿tiene contacto con algún esperma por alguna eyaculación previa? Estos pueden ser empujados a la punta del pene en la erección. Y esto sí puede hacer que quedes embarazada. Las posibilidades de quedar embarazada por el líquido preseminal son mucho menores que las del semen. Pero sí, sí, sí puedes quedar embarazada. Así que cuando tengas relaciones sexuales, protégete. Y dice, ¿un gordito produce menos esperma de calidad que alguien en forma y que se cuide? La actividad física o la complexión no tienen nada que ver con la cantidad y el volumen de espermas que tú produzcas. El promedio de eyaculación va de 2 a 4 mililitros con un máximo de 5 mililitros, tras un promedio de abstinencia de 3 a 7 días. Lo que sí puede cambiar es el color y el sabor. Todo depende de lo que comas. Para que me pongan el DIU que tengo que llevar o las inyecciones. ¿Cuáles son las indicaciones o con qué características tengo que asistir? Se dará una valoración previa para saber si eres candidata de algún método anticonceptivo hormonal. El DIU lo puedes poner en cualquier momento de tu periodo. Pero la colocación se facilita cuando tú estés menstruando. Si mi novia tiene 5 años con el DIU, ¿puede salir embarazada? Y si sale embarazada, ¿puedes llegar a tener un aborto espontáneo? El DIU no provoca abortos, evita la fecundación. Después de la vida útil de un DIU que es aproximadamente 5 años, puede que ocurra un embarazo. Por eso se recomienda ir a la revisión cada 6 a 12 meses para ver si está en óptimas condiciones o retirarlo en el momento que tu médico te lo indique. Sigue a Ruta 69 en las redes sociales que facilitan DIUs a costo de recuperación con colocación incluida y el servicio de retiro de dispositivos. Si me coloqué el DIU hace dos semanas, ¿es normal que después de tener relaciones sexuales con preservativo tenga un ligero sangrado? Sí es normal durante los primeros 3 meses, pero no se te olvide ir a tus citas de revisión con el médico. ¿Cómo funciona el DIU? Hay dos tipos, los hormonales y los no hormonales. Los hormonales evitan la ovulación y la fecundación. Los no hormonales mantienen un ambiente hostil para la fecundación e implantación. ¿Cómo se hacen las asesorías sobre qué método anticonceptivo utilizar? Pues te platico, en nuestra Ruta 69 tenemos consejeros que te brindan asesorías sin costo y ellos te van a platicar qué método anticonceptivo utilizar. Pero te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales para que sepas cuál va a ser nuestro próximo destino y tú nos puedes venir a visitar. Este fue nuestro video de preguntas y respuestas. Si tienes preguntas o algún tema que quieras que toquemos en nuestros próximos videos, ponlo en la cajita de los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Chantal y recuerda que nuestro próximo destino lo decidimos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!